Hoy hablamos de una de las consolas más desconocidas de SEGA, la SG-1000. Bueno, llevamos prometiendo este vídeo desde hace años, pero años, porque aunque es una consola que hemos conocido desde hace mucho tiempo y hemos querido siempre, la conseguimos comprarla hace unos años y medio o dos años más o menos, así a ojo. Y desde entonces, llevamos prometiendo en el canal que íbamos a hacer un vídeo hablando de SG-1000, la primera consola de SEGA. Primera, primera. No es la Master System. Hay mucha gente que piensa que la primera consola de SEGA fue la Master System, pero no, esta es anterior a Master System. Y bueno, ahora, después de que hayamos conocido ya bastante más la consola en persona, porque no es lo mismo conocer los juegos por haberlos jugado por emulador, que teniendo ya los cartuchos y la consola física y probándolos en verdad, de cómo son, en hardware real. Y después de haber estado con ella más tiempo y, sobre todo, después de que nuestro amigo Iván nos regalase el mando que nos faltaba... El mando original. Exactamente, el mando original. Ahora explicaré la historia del mando, que le daremos siempre gracias a Iván. Después de eso, ahora sí, podemos hablar de SEGA 1000 ante todos vosotros. Bueno, así que a eso vamos. Vamos a hacer nuestro pequeño reportaje de esta consola tan desconocida, que espero que os guste. Tú has dicho que es una de las más desconocidas de SEGA, yo creo que es la que más. Si contamos sistemas, o sea, lo que es Mega Drive, Saturno, diferentes modelos y tal, yo creo que esta es la que más. Sí, porque la mucha gente que ni siquiera sabe que existe. Sí. Es fácil creer, de hecho a todos nos ha pasado, es un proceso por el que todos hemos pasado. Yo he pasado por ese proceso cuando la conocí hace, a ver, esta consola no subía, no sabíamos que existía. Yo llegué a un momento, probablemente, cuando empiezo a usar internet, allá con la Dreamcast además, pues a principios del 2000 o por ahí, 2000, cuando yo me puse internet en la Dreamcast, empecé a investigar y tal, y también recuerdo una cosa curiosa, y es que en el Fantasy Star Online había Max, esta especie de mascotita que llevas aquí en la mochila que te ayuda, con ataque especialista había Max en las consolas de SEGA. Y claro, ahí fue, por ejemplo, donde yo descubrí el Mark III, y a partir de ahí fui tirando del hilo. Y dices, bueno, Mark III, ¿por qué Mark III? Ya te pones a investigar por ahí y entiendes que es que hubo un Mark I y un Mark II. Y ahí es donde llegas a la errónea conclusión, que llegan muchos, que probablemente muchos estaréis ahí, es decir, bueno, pues son versiones previas de Master System. Es decir, simplemente modelos previos, ¿vale? Está la SG-1000, la SG-1000 II, el Mark III, y luego está la Master System, que es así, pero crees erróneamente que son la misma máquina. No, no es la misma máquina. Esto es una consola diferente, previa a Master System. Muy parecida, pero diferente. El hardware, el hardware es, para que os hagáis una idea, pasa algo así como con GameCube y Wii. ¿Vale? La base del hardware es la misma, o sea, la base, pero lo bastante más potente a Master System. O sea, ya es un salto tecnológico, incluso yo diría que más notable que el que hay de GameCube a Wii. ¿Vale? Que de hecho, tanto que comparte las mismas máquinas, que el hardware es el mismo, excepto el chip gráfico y la RAM. Que se nota muchísimo. Es lo único. El procesador es el mismo. Eso se nota muchísimo. Y el chip de sonido es el mismo también. Sí, hay que tener en cuenta que el procesador, si es el mismo que el de Master System, SZ80 a 3.5, eso era una locura para la época. Que también he visto por ahí a gente diciendo, no, es que uno de los errores de SEGA con la SG-1000 fue el procesador. Eso lo he visto hace poco, de decir a alguien por ahí, digo, ¿qué? Precisamente en procesador, no. Porque de hecho, luego la querían utilizar como base, para el SC-3000, que luego hablaremos de él, que es un ordenador, básicamente la versión ordenador de SG-1000, que llevaba ese mismo procesador, entonces necesitaban un procesador bruto. El Z80 que era el que... Bueno, concretamente el que lleva Master System... Uy, Master System SG-1000 no es el Z80, es el NEC 780, que es un clon. Pero vamos, es lo mismo, es el mismo. Cuando dice Z80, vale también el clon, o sea, es básicamente lo mismo. Es lo que era más baratito. Claro. Entonces, este procesador pues era muy común, tanto el original como sus clones. Y es el que metieron aquí. Claro, hay que tener en cuenta, si notamos, si nos ponemos a ver por ejemplo las diferencias técnicas entre NEC y Master System, en procesador solo, dejamos a un lado lo demás, es oye, el de Master, tela. Pero es que ese gemilla llevaba el mismo. Y ambas salieron a la vez. Esa es una historia que os hemos comentado aquí alguna vez. Porque hay que... Durante siempre ha estado la creencia, yo mismo he pecado de ello, de creer que Nintendo llevaba más tiempo haciendo consolas, pero consolas como las entendemos hoy en día, no estoy hablando de cosas tipo TV Game y cosas así, sino consolas, llevaba más tiempo haciendo consolas que sea. Y no, llevan exactamente el mismo. Bueno, según. Según como lo mire. Es que hay una historia ahí. Sí, eso lo vamos a contar ahora, pero oficialmente, ese gemilla, aquí tengo el segundo modelo, ahora lo enseñaremos más en detalle. Este sería ese Mark II. Oficialmente sale, si no recuerdo mal, era el 23 de junio, ¿puede ser? No. Del 83. 15 de julio de 83. Eso, el 15. 15. Exactamente, siempre me confundo con el cumpleaños de Sonic. Sale exactamente a la venta, exactamente el mismo día que la Famicom. Y diréis, bueno, claro, aquí se estaban mirando, tal, no. Fue casualidad. Nintendo no sabía quién era Sega prácticamente, ni Sega no sabía quién era Nintendo, entonces hay que entender que no eran nadie. Venían prácticamente de... Bueno, Sega tenía una historia en los Arcade, es bastante... Sí, pero que no tenían un nombre realmente destacable, ¿vale? O sea, no era, yo qué sé, pues era como a lo mejor Konami o Cap, como cualquier cosa. No era algo que tuvieras a tener en cuenta como un rival para competir. Así que simplemente la sacaron. Yo no he investigado, pero seguramente ese día en Japón sea algún tipo de festivo, o algo así, que hagan, yo qué sé, algo que se acostumbre a sacar cosas a la venta, y a lo mejor por eso coincidieron. Porque si no, mucha coincidencia, me parece. Pero salieron exactamente el mismo día. Claro, ojo, decimos que en procesador SG-1000 a Famicom le da un repaso, porque es el mismo de Master System, pero es que en todo lo demás la consola está por debajo, sí, de Famicom. Basta con que veáis cualquier juego para que os deis cuenta de que, como mucho, llega al nivel de los primeros juegos de Famicom. Como mucho, de los primeritos. Entonces esto no es Master System. Lo vais a ver rápido en cuanto empezáis a ver juegos, y vais a decir, vale, esto no es Master System. Esa diferencia que haces tú de RAM y del chip gráfico, que parece poca cosa, hace un abismo. De hecho, SG-1000 realmente tiene prácticamente el mismo hardware que Colecovisión. Sí. Y también que los primeros MSX son muy similares. De hecho, hay juegos de MSX que con pequeñas alteraciones en el código, muy pequeñas, pueden correr en SG-1000. Sí, seguro que habéis visto a gente que ahora hace adaptadores de MSX a Game Gear. Esto es porque Master System es retrocompatible con SG-1000, Game Gear básicamente es el mismo hardware de Master System, con pequeñas diferencias, o sea, compatible con Master System. Entonces, a base de suplir esas pequeñas diferencias que decías tú, puedes hacer correr juegos de MSX en la Game Gear. Y hay muchos usuarios fans de MSX que están haciendo esos adaptadores porque dicen, oye, es que tengo un MSX portátil en la Game Gear. Y es por esto, por esta similitud que hay. Sí, es que básicamente es el mismo hardware. Lo que decíamos antes, de que aunque sale en el 83, tiene su historia previo, realmente SG-1000 no es del 83, es del 81. A lo mejor algún sitio habéis visto que viene datada como el 81 y dices, ¿esto cómo puede ser? Porque realmente el hardware, la consola, es del 81. Pero no sale oficialmente a la venta hasta el 83. En el 81 estuvieron haciendo pruebas de mercado, poniéndolo a la venta en algunos sitios pequeños para ver cómo tiraría y tal. Algo así como hoy en día sería una especie de focus group, pero en vez de en un sitio cerrado, abierto. Sí, eso se hacía mucho. Eso antiguamente se hacía mucho. Incluso hoy en día a veces, también las típicas muestras que si alguna vez os habéis apuntado en estas cosas de las encuestas online y tal, que dicen, te vamos a mandar una muestra de un producto y tal, y tú lo pruebas y te olvidas, y a los dos o tres años ves que lo están vendiendo. Sí. Pues lo mismo. Pues básicamente es eso, claro, tenéis que tener en cuenta que es la primera consola de Sega. Sega está metiéndose en un mercado nuevo, que estaba complicado, y vamos a ver cómo hacerlo con cuidadito. Por ejemplo, ahora como la Mico, de Intellivision, la que están ahí haciendo de Hiper y Tallarico, entre otros muchos, esa consola va a salir ahora, están un poco tanteando, ¿no? Pues imaginaos que ahora saliera una tirada limitada para que ciertos usuarios la pudieran probar o cosas así antes del lanzamiento oficial, que podría darse en el caso. Pues algo así. Es un... digamos vas en plan modesto, vas con cuidadito, que por cierto, la SG-1000 primero, el primer modelo no lo tenemos, pero puedes poner aquí alguna fotillo o lo que sea para que la vean. Que hay algunas variantes, hay una que la llaman el modelo alemán, porque los colores del diseño que lleva encima no son diferentes. O sea, hay algunas versiones distintas, por cierto, algunas son bastante caras. Ya de por sí la consola es... No es barata. ...es inalcanzable prácticamente. O sea, estamos hablando de una máquina que ya no solo hace falta que tengas el dinero que cuesta o piden por ella, sino que encima encuentres una. Y que encuentres una funcional también, porque a ver, son duras, aguantan, pero estamos hablando de una consola de más de 30 años. Es una barbaridad, o sea... Una consola de hace más de 30 años poco documentada dentro de lo que cabe. O sea, que no vas a encontrar tutoriales en Internet de cómo repararla, como puedes encontrar de Mega Drive, Master System, NES o Super Nintendo. Exactamente. Es una consola que conoce relativamente poca gente. Exactamente. Tened en cuenta que si es de las primeras, aquellas que salieron a lo mejor de testeo y tal, tiene mi edad. Que son unos cuantos añitos. De hecho, Juan ha tenido que reparar ya alguna de esas primeras y ha tenido que investigar bien para ver cómo cambiárselo y le ha complicado la vida. Pero vamos, normalmente son duras, suelen aguantar. Ese primer modelo tiene la particularidad que tiene el primer mando, está integrado. Como pasa con la Famicom. La Famicom lleva los dos mandos integrados. Pues esta no, esta solo lleva el primero. Y luego lleva un puertito, el típico puerto tipo Atari 2600, Master System, Mega Drive, el típico, para enchufar el segundo mando. Entonces, tú no puedes intercambiar mandos. El primer mando va ahí de por vida, lo único que puedes hacer es abrir, se podrías abrir la consola y cambiarlo internamente, como pasa con Famicom, pero eso ya es complicado. Y el segundo, pues lo tendrías que comprar aparte y conectarlo. Lo bueno es que, aprendiendo eso, saco luego un adaptador para poder conectar en el segundo puerto dos mandos. Y olvidarte del interno. Así como, de hecho, Famicom también se puede, en el puerto de accesorios que lleva, puedes conectar mandos ahí. Como veis ya, en la SG-1002, que es esta revisión que tengo aquí, ya pusieron los dos puertos para mandos, que casualmente, se los pusieron atrás. ¿Vale? Este es el frontal de la consola, pero aquí no están los puertos para mandos, están aquí detrás. Aquí, sin embargo, sí que pusieron la expansión. Sí, este puerto de expansión está delando. Ahora lo enseñaremos en detalle y tal, pero el primer mando de la SG-1000 es bastante curioso porque se coge como un guimote. No se coge así, en horizontal. Este es el segundo. Este es el de la SG-1002, ahí está, que nos dio Iván. Ahora traemos más detalles de este. Pues bueno, este se coge como un mando de Famicom, normal, así de la... Un mando de Master System. Un mando de Master System. Es muy parecido. Prácticamente la base es la misma. Vale, pero el de la SG-1001 se coge así. Tienes que cogerlo así, con una mano, y aquí lleva un joystick. ¿Vale? Y los botones estos no están aquí, sino que están aquí y aquí. Son como dos gatillos. Entonces una consola que tú coges con esta mano, y con esta mano le das a los botones, y con esta mueves el joystick. De hecho lo puedes coger perfectamente con cualquiera de las dos con la que mejor te apañes. Se funciona, ya digo, como un guimote. Se coge así a lo largo, y así como funciona. Por eso el cable sale por aquí abajo. Que tú cuando lo tienes así, dices, uff, me estorba el cable esto aquí. Esto también le pasa a los primeros mandos de Master System. ¿Veis que sale el cable por aquí? Los primeros mandos de Master System traen el cable por aquí. Y eso es herencia del primer modelo de SG-1000. Para que el cable saliera para abajo y no te estorbase. Pero claro, aquí ahora sí molesta. Tienes que andar metiendo los dedos por aquí a ver cómo pillarlo. Luego ya se lo cambió a partir de Master System. Modelos más avanzados de Master System y ya sale por arriba. Por aquí arriba. Pero al principio, pues, estaba un poco aquí molestando. Los botones son de goma. Los botoncitos son de goma. Ya veis que esta consola lleva el pause... No tiene pauses. Le pasa como a Master System. O sea, esto ya es... Tienes el pause aquí en la consola. Esto de Master System, que tanto engorro nos ha dado a todos de tener que levantarnos a pausar la consola, es herencia de SG-1000. Porque esto era muy típico en las máquinas de la época, en las consolas de la época, en Atari 2600 y tal, de para pausar el juego, ¡pum! De hecho, no solo para pausar el juego, también para hacer opciones dentro del juego. Atari 2600 tiene varios botones en la propia consola para cambiar cosas, la dificultad, modos de juego y tal. Son palancas físicas en la consola en vez de botones. Exactamente. Claro, entonces, si os fijáis, por ejemplo, el cable del mando suele ser cortitos, en Famicom son muy cortos, aquí tenemos la Twin Famicom aquí detrás, son cortísimos, es un cable, una cosa así. Porque funcionaba el concepto muy japonés de tener la consola cerca. Tener la consola aquí, a lo mejor está, senta en el suelo con la consola aquí a los pies y luego un cable largo hasta la tele. ¿Vale? Funcionaba ese concepto de juego así, entonces los cables no hacían falta que fueran muy largos. Claro, hoy en día, cuando te pones a jugar con esto y encima si tienes que tener en cuenta que va conectado detrás de la consola, es decir, tiene que rodearla y tal, dices, oye, esto se me queda muy cortito. Luego otra cosa, si veis, hay un agujerito metálico, ¿Veis? En el centro del pad. Esto es porque, como digo, los primeros mandos de SG-1000 llevaban aquí un pequeño stick para que tú lo cogieras así con la mano. Bueno, pues esto se puede quitar, se podía quitar, la consola originalmente venía con una especie de bolita que tú podías atornillar y quitar y poner. Este mando no la tiene, por ejemplo, pero vamos, los primeros mandos de Master System, a lo mejor lo habéis visto que hay algunos que tienen un agujero metálico aquí, es para lo mismo, es para meter ahí a atornillar así una palanquita y poder utilizarlo tipo joystick, cogerlo así o empujarlo con el pulgar y usarlo tipo joystick, ¿Vale? O sea, es para eso, que nosotros pues esta bolita no la tenemos, pero bueno, ahí está el agujero. Y ya veis que su mando pues es muy sencillo como el de Master System. Conector es el mismo, ya con el loguito de SEGA ahí, exactamente el mismo. De hecho, podéis usar un mando de Mega Drive, de Master System o de Mega Drive y conectarlo aquí y funciona. Esto es, por ejemplo, cuando se la compra, esta se la compramos a Juan, esta es de SEGA 1000 y cuando se la compramos no tenía mandos de ella y nos dio este con la consola. Pero este mando no es de SEGA 1000, este mando es de Mark III y de hecho es raro porque yo creo que es, de hecho es pirata, es un mando clónico porque si te fijas no tiene grabado el nombre de SEGA aquí atrás y luego el conector del mando no tiene lo de SEGA aquí. Bueno, lo mismo no lo tenía. No, eso es a lo que voy, no te adelantes porque ya hemos visto muchos otros mandos de Mark III y todos lo llevan. Llevan lo de SEGA aquí y lo de SEGA aquí atrás. Entonces, fijaros que ya incluso funcionaba el tema de los mandos clónicos en Mark III pero oye, eso precisamente lo hace más curioso. No, sí, desde luego es raro, eh. Porque encontrar un mando clónico de Mark III veis hasta ahí el agujerito igual y el cable saliendo por aquí y ya digo, los primeros mandos de Master System lo mismo, cable por aquí y al mando que conocemos todos de Master System el cuadradito el negro pero con el cable saliendo por ahí y el agujerito para atornillar el pad. Y bueno, esta SEGA 1000 nos la dejó muy buen precio y además nos la hizo modificación. Pero bueno, eso ya lo explicamos en el vídeo en el que presentamos la nueva adquisición hace un montón de tiempo. Sí, pero bueno, vamos a enseñarlo como podéis ver aquí en la parte de atrás. Esto es importante decirlo porque la consola de base tiene salida RF salida de antena aquí está el agujerillo normalmente la consola tiene salida RF salida de antena como le pasa a Famicom y eso es un engorro. Sí, sobre todo porque el RF japonés no es el mismo que aquí y no se ve bien en las teles de aquí. Claro. Entonces Juan estuve investigando para meterle RGB y congió dos modelos distintos dos consolas distintas y se le hizo la modificación a las dos. Una de ellas es la que nos trajimos nosotros. Y como veis pues nos hizo un cable RGB específico que lleva lo que es el puerto de Mega Drive 2. El mini DIN este de Mega Drive 2 queda perfectamente integrado como veis no sobresale ni nada y se ve de lujo. Sí. Se ve perfecto. ¿Qué pasa? Que luego el pobre Juan ha descubierto que esa modificación no se puede hacer a todos los modelos de SG1002 sino que tiene que tener una placa específica. Dentro de este mismo modelo de SG1002 eso pasa con todas las consolas lo hemos contado aquí tú puedes ver dos consolas que sean iguales el mismo modelo por ejemplo dos Mega Drive 2 y por dentro no son iguales. Muchas son muy diferentes casi, casi, casi Eso pasa como si fuese una consola distinta Eso pasa con todas pero con todas o sea con las de Nintendo las de Sony las de Atari tú puedes ver las que sean iguales y por dentro ser distintas y sigue pasando hoy en día de hecho hay por ahí hay gente que rumorea por ahí que los últimos modelos de Switch vienen con el Wi-Fi cambiado para poder pillar mejor la señal y eso ya lo sabemos que sigue pasando hoy en día Revisiones de hardware Revisiones de hardware Revisiones que no son visibles tú no las ves a simple vista pero están ahí Bueno pues hay unos modelos de SG-1000 que no se le puede hacer ese modo de RGB o no puede hacerlo como se lo hace a esta y entonces pues anda buscando ahora las que puede y dice anda si llego ya a saber que era de las la del RGB me la quedo para mí pero bueno se vino para casa y y le hemos estado dando buen cariño que además le tenemos mucho cariño porque aunque es una consola que tengamos desde Fer relativamente poco tiempo la conocemos desde hace muchos años y tiene un algo especial no solo es porque sea la primera consola de Sega es que los juegos que tiene la como es la consola en sí tiene un halo que no sé es difícil de explicar se le tiene cariño yo ahora cuento yo me remonto a cuando la conocí ya cuando descubrí que era una consola completamente distinta que ya no estábamos hablando de de un modelo previo de Master System y tal por ejemplo eso se ve con el emulador que haga Fusion veis que tiene su opción de cargar juegos de SG-1000 y SC-3000 aparte de los de de los de Master System y de los Mega Drive exactamente o 32X o Mega C de lo que sea lo digo porque mucha gente no conoce que ese emulador también corre juegos de Master System y de otras consolas ese emulador corre todo lo de SEGA anterior a Saturn todo bueno pues ya cuando yo empecé a investigar por ahí con ese mismo emulador empezamos a probar juegos que el Robset completo no es son unos 70 juegos 70-80 más o menos no son muchos bien pues yo creía que eran menos pero por ahí más o menos eso te lo bajas en un momento si Nintendo te deja y no te echa bajo la web y los puedes probar bueno pues fuimos probando y ya vimos algunos juegos que nos llamaban bastante dijimos si algún día tenemos la consola lo tenemos que tener vamos a buscar tal lo que sea es que hay muchísimos juegos que están bien muy bien va a ser una consola de esta época quiero decir bueno a ver que las consolas de aquella época tenían su juego sí no creo pero lo que quiero decir es que cuando tú piensas en una consola de principios de los 80 te esperas juegos muy 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 sencillos tipo Atari 2600 exactamente tipo Atari 2600 pero cuando la pones dices que esto es más casi más cercano a lo posterior que a los juegos de aquella época obviamente gráficamente tal pero tienen un algo que ya tienen el rollito de juego más moderno juegos de 8 bits no juego anterior yo por ejemplo comparando con con Famicom porque es lo que tiene más cercano por lo que salió aunque gráficamente está por debajo si hay una cosa que me gusta y es el tema del color porque tiene menos color bastante menos el color es muy sencillito a lo mejor tienes 5 o 6 colores en pantalla pero se ven como con un tono muy bonito tienen como son colores muy brillantes muy saturados muy bonitos o sea son como te alegran la vista entonces estás viendo y dices son 4 colores pero me están alegrando la vista no sé es como muy tiene un tono muy bonito los sprites no suelen estar perfilados sino que es el sprite de hecho muchas veces es por ejemplo para hacer los ojos de un personaje simplemente los dejan transparentes y estás viendo el fondo por detrás eso es muy muy básico pero no sé tiene un toque a ti con un Atari 2600 te pasa que dices que hay que echarle mucha imaginación ¿no? pero con esta no me pasa pero esta está como un pasito más allá ¿vale? ya digo que no llega el primer o sea no llega a Famicom pero está ahí con ese toque y te pones a probar ese catálogo y te das cuenta de que hay hay cosas muy destacables o sea no son juegos chorris o lo que sea y tal tienes por ejemplo Space Invaders tienes El Gala tienes juegos ya con cierto nombre ¿no? incluso de arcades de Sega creo que estaba también el Frogger si no recuerdo mal el Frogger es de los primeros éxitos de Sega en recreativa que sí que ya sé que Frogger es de Konami pero Sega era la que lo traía a Occidente no me suena que estuviese el Frogger pero sí que por ejemplo tienen Hanon 2 que es exclusivo pues a mí me suena ahora mismo lo estoy confundiendo puede ser el Hanon el Hanon está luego ves otros ya juegos de Sega con nombre que está Flicky el Flicky los pajaritos estos luego de los Sonic y tal Flicky es un juego del 84 un arcade del 84 que sí que luego hay una la gente lo conoce por la reedición de Mega Drive y dice ah no este ya es de los 90 y tal no no es muy anterior y hay un Flicky para una vez conversión de Flicky para ese Gemir está el primer Wonder Boy que también conoce como Adventure Island ese primer Wonder Boy está aquí es que son son juegos que dice son nombres dentro de la historia de Sega el Monaco ahora lo enseñaremos por aquí el Monaco Grand Prix ese también tiene su historia y Hanon como tú también dices hay arcades de Sega como el el Tranquilizer Gun que aquí se llamaba Safari no sé qué era no habían cambiado el nombre ahora os lo digo Safari Hunt Safari Hunt Safari Hunt era sí Safari Hunt y Safari Race ahora os lo enseño porque yo ese juego siempre lo he conocido por Tranquilizer Gun porque es el además viene en el es el arcade viene en el Dynamic Cup de Dreamcast incluido como extra para que puedas rebloquear créditos y tal y siempre me queda con ese nombre entonces yo yo lo llamo ya así incluso aunque sé que el de SG-1000 se llama diferente pues ya son juegos con nombre propio dentro de lo que es Sega o sea que no estamos hablando de Pepito o da saltitos sino cosas así ya importantes incluso y por ejemplo también está no solo de Sega ya está el Bomberjack por ejemplo que es un juego muy chulo que hemos conocido posteriormente de hecho Konami es una third party que apoyó mucho a SG-1000 una de las cosas que tuvo porque Sega y Konami estaban con el tema del Frogger por eso ¿estás segura que el Frogger no está? es que a mí no me suena haber visto el Frogger a lo mejor sí está pero no me suena puede que esté o puede que no la cosa es que pasé su primera aventura en consola la primera consola que sacaba Sega tuvo un éxito moderadamente alto llegó a vender dos millones de unidades en todo el mundo que en todo el mundo es Japón y Nueva Zelanda fueron los únicos donde salió oficialmente hay que tener en cuenta que oficialmente lo que dice ha salido en Japón y en Nueva Zelanda también pero también se llevó algunos países europeos sí eso contaremos luego ahora lo contaremos hay una lista de países europeos en los que supuestamente está España nosotros nunca la hemos visto por aquí pero luego entraremos en detalle en eso voy a enseñaros un cartuchillo para que veáis como es y de paso mira pues aquí tenemos un juego bien famoso en lo de Runner ahí tenéis el nombre también tenía la cosilla hacer party no era todo de Sega como veis los cartuchos son muy parecidos a los de Mark III la versión japonesa de Master System se meten así desde arriba y son muy parecidos pues esos primeros porque claro Mark III es retrocompatible con ese G-1000 hay que dejar eso bien claro porque Mega Drive no es compatible con ese G-1000 ¿vale? Mega Drive lo que hacía era la consola retrocompatible con la anterior entonces Master System es compatible con ese G-1000 Mega Drive es compatible con Master System pero Mega Drive no es compatible con ese G-1000 porque de hecho le falta un componente en concreto no sé si tú sabes exactamente cuál es no estoy segura pero hay un componente que de hecho hace que Mega Drive no sea compatible con algún juego muy concreto de Master System que utiliza ese mismo componente de ese G-1000 y no puede o sea por hardware no puede ahora por ejemplo ha salido la Mega SG esta nueva que van a sacar adaptadores que la hacen compatible con Game Gear y SG-1000 pero eso no quiere decir que Mega Drive fuese compatible originalmente con Game Gear y SG-1000 sino que esa máquina nueva está preparada tiene digamos esas cositas que le faltaban a Mega Drive para hacerla compatible con Game Gear y SG-1000 ahí está ya digo el conector son un poco más grandes que los de Master System si los pones así y bueno pues este es el primero mira Dicense From Border ya son third parties son third parties este es del 84 y aquí te lo pone compatible con SC-3000 y SG-1000 que luego entraremos en el SC-3000 que tiene su miga bueno sigue con lo que estabas ya no me acuerdo que era lo que estaba diciendo estabas hablando de los juegos de otras compañías de otras compañías que eso que relativamente para ser su primera incursión en el mundo de las consolas y tal SG-1000 tuvo un éxito moderado no tuvo el éxito que tuvo Famicom porque o Master System o Master System obviamente porque tuvo la mala pata aparte de salir el mismo día que Famicom era más barata en el lanzamiento que SG-1000 SG-1000 era unos 500 yenes más o menos más cara que Famicom entonces claro la gente iba a la tienda y decía estas dos consolas son iguales esta es más potente y es más barata me la llevo como es lógico y se llevaban la Famicom y no se llevaban la SG-1000 pero la SG-1000 dentro de lo que cabe uno de los puntos fuertes que tenía de cara al público es que tenía exclusivas de algunos juegos potentes de arcades de SEGA y de otras third parties como Konami que digamos que es la third party que más apoyó a SG-1000 tienes esto tienes un montón de juegos deportivos de Konami tienes un montón de juegos chulos de Konami exclusivos pero es por eso por el acuerdo que tenían SEGA y Konami en la época que era la distribuidora del Frogger en América que fue realmente el primer éxito de SEGA fuera de Japón sí también hay que decir una cosa curiosa que el nacimiento de SG-1000 está muy ligado a la Colecovisión porque no solo es que tengan el hardware prácticamente similar sino que la idea de SEGA de lanzar una consola viene precisamente de Colecovisión porque Coleco había contactado con SEGA para que distribuiese su consola en Japón y empezaron a plantear lo que es el mercado de consolas pero SEGA dijo ¿para qué vamos a traer la consola de la competencia a Japón si podemos sacar a nuestra propia? y nunca llegaron a sacar la Colecovisión en Japón y sacaron la SG-1000 incluso dicen las malas lenguas que le copiaron el hardware son compatibles que bueno ya digo aquí tenéis la SG-1000 la revisión y luego está el SC-3000 que es este ordenador que lo curioso tú supongo que darás más detalles luego pero lo curioso del SC-3000 es que tuvo más éxito que la consola también es que en aquella época los microordenadores tenían más éxito que la consola estamos hablando de la era del microordenador entonces el SC-3000 tuvo bastante éxito los juegos son los mismos y este segundo modelo de SG-1000 se lanza un poco para versatilizar la máquina para corregir cosas de la primera como el tema del puerto del mando y cosas así de hecho si la veis es más grande no es habitual que una revisión de una consola sea más grande que la anterior pero en este caso sí es más grande también para que parezca más un ordenador sí bueno para darle un tono más serio porque tú ves la SG-1000 original y es un poco como le pasa como a Famicom se ve así como muy de juguete pero esto ya es como un tono más sobrio más serio ya parece como un ordenador como tú dices y esta consola es más versátil este modelo es más versátil veis que lleva un puerto aquí que la original la tenía detrás y aquí se lo pusieron delante sí este es un puerto de expansión y por ahí tenéis diagramas de la consola con todo lo que se le podía poner podías poner una tableta de dibujo podías ponerle el adaptador de tarjetas que no lo vamos a enseñar podías poner un montón de historias teclado teclado para digamos convertirla en una especie de SD3000 o sea para versatilizarla para aprovechar ese éxito que estaba teniendo el SD3000 y llevarlo a la consola y de hecho este modelo de SG1002 es el que más vendió de los dos estuvo varios años lo que pasa que claro ya llega un momento que Sega dijo el 85 más o menos que Sega dijo mira no esto no despega queremos dar el salto occidente con esta consola no la vamos a poder esto no está no le está haciendo ni cosquillas a los pies a Famicom no vamos Famicom ya estaba despegando a lo bestia y iba a sacar Nintendo la NES en occidente aquí no vamos a hacer nada y es cuando sacan Master System concretamente Mark III que es ya el nuevo sistema de Sega que a partir de Mark III sale Master System que también sale en Japón y ese es el modelo que ya traen a todo occidente la primera Master System y eso es bueno el SC3000 por ejemplo hay una anécdota curiosa que nos la contó Pablo Avilés de su piba cuando lo conocimos de hecho entonces no teníamos la SG1000 él tenía allí una de exposición además el primer modelo y claro la vimos y nos volvimos locos y dije oye no es normal que me pregunten por esta consola y tal pues nos estuvo contando cosas y por lo visto ese día había estado por allí creo que había venido a una presentación o lo que sea había estado por ahí el día anterior Kazunori Yamauchi el creador de Gran Turismo te acuerdas que nos lo contó ya es la segunda vez por cierto que se me escapa que ya fue la primera y la segunda ha sido la Games Week me va evitando el joyo pero algún día le pillaré pero bueno aquel día también se nos escapó y dice que estuvo por allí mirando los mirando la exposición de consolas que lleva y tal que se paró la SG1000 y que por lo visto estuvo contando allí y tal que le había tenido un SC3000 en su juventud y claro al ver la SG1000 pues le llamó la atención o sea para que veáis el SC3000 en Japón fue un ordenador relativamente popular tuvo bastante éxito más incluso que la consola y por desgracia la consola no se vio beneficiada de ello pero realmente el SC3000 es el primer éxito de hardware de Sega también es curioso decir que no solo que es un nemauchi sino también Hideki Kamiya casi siempre bueno no siempre pero ha comentado varias veces públicamente el enorme cariño que le tiene a Sega y especialmente a SG1000 de hecho por Hideki Kamiya yo me enteré hace unos años que fue por el 30 aniversario de la consola sería en 2013 una cosa así Sega sacó en Japón una versión mini de SG1000 con juegos en memoria mucho antes de la NES mini Sega sacó en Japón una SG1000 mini que aquí ni lo vimos ni nos enteramos que existía fue una tirada muy limitada él puso un tweet y decía que se la había comprado se la habían cargado y estaba esperando a que le llegase y le dije yo oye y esto que es se lo puso en el tweet y me envasó el link me respondió no me bloqueó luego me bloqueó por otras cosas no bien la cuento porque bloquea todo no es que si no te bloquea a mí ya no te bloquea además me hace gracia porque me bloqueó dándole la razón porque había otro tipo por allí por medio y bloquea todo el mundo y al final pero me respondió y me puso el link de donde la había comprado yo me metí en una página toda en japonés pero lo que estaban vendiendo era una mini mini SG1000 una imitación del primer modelo de SG1000 pequeñita más o menos así una cosita así una SG1000 mini todo lo que entendemos como una mini consola era eso y traía dentro todo el catálogo de la consola todos los juegos estos 70 y pico que has dicho tú nos traía metidos en memoria y él decía claro que había visto eso le había encantado y se la había comprado no había podido vestir si se la había comprado teníamos que haber investigado cómo comprar una pero claro la página estaba toda en japonés y lo mismo ni enviaban aquí yo no sé ponía que era una entidad delimitada y cosas y tal o sea que no sé luego las unidades que habrá habido de eso pero lo mismo era más rara que la consola original y todo no me extrañaría que tiene su miga y si yo me enteré de esa SG1000 mini por Camilla por el propio Camilla me lo dijo me pasó el link en fin pues eso que es una consola que tiene su grupito de fans allí en Japón es como algo más obscure es más consola de culto si exactamente exactamente y luego lo que comentábamos por ejemplo yo tengo aquí lo voy a enseñar normalmente los los juegos de SG1000 vienen en cajitas más o menos parecidas a las de Mark III que son así no son muy grandes pero yo tengo esto aquí lo tengo bien protegido y diréis oye eso es una caja grande no es una caja pequeñita como las otras que es más o menos el tamaño del cartucho y dices eso es una caja grande de SG1000 esto no es muy habitual y además viene todo en inglés no ves nada en japonés aquí y dices vale y eso por qué porque esto es un juego europeo esto es un juego europeo de SG1000 es decir hay evidencias de su paso por por Europa pero ya digo que uno de estos países se supone que era España y aquí yo aquí nunca he visto nunca hemos visto nada como veis trae aquí la descripción en inglés por detrás y luego aquí abajo tiene una pegatina en francés lo voy a sacar porque si no pega reflejo y así os lo enseño por dentro este es lo único que lo tenemos sin manual pero por lo demás está completo además el Packard este es un juego que a mí siempre me ha llamado mucho la atención ahora os explico este lo quería tener yo bueno ahí está la descripción en inglés y luego aquí abajo trae una pegatina en francés o sea que deduzco que debe ser de Francia de SG1000 francesas es que probablemente sea de SC3000 que SC3000 tuvo distribución oficial en Francia podría ser es muy probable pero vamos aquí te lo pone SC3000 y SG1000 o sea que SG1000 también si no te habría puesto solo SC3000 esto casualmente tiene exactamente el mismo tamaño que una caja de Master System las cajas de juegos de Master System y Mega Drive son así pero mirad como se abre ala se abre así como un libro y aquí dentro pues tienes aquí iría metido esta cosa que parece una cara triste aquí una sonrisa triste pues iba metido el manual y aquí pues el cartuchito como veis el primero ni siquiera los primeros ni siquiera tenían pegatina solo tenían el nombre ahí tal luego ya hay hay versiones hay juegos que están así en etiqueta negra y hay otros que están con el con el dibujo o sea ya lo fueron fueron puliendo puliendo y este el Packard en concreto es un juego que me llama siempre la atención yo cuando iba probando allí ROMS en el en el que era Fusion pues una de las ROMS que leí fue Packard y digo Packard pero aparte que me sonaba a RACAR también digo y esto de Packard que es parece lo mismo es el Packman con coches o sea me hizo gracia por el nombre digo sería muy simple que fuera el Packman con coches es el Packman con coches es que lo es es el Packman con coches hombre es un poquito más complejo que Packman es como un si vale pero la base es la misma y lo podéis ver en la foto se ve el laberinto y tal pero es gracioso porque dices Packard me suena Packman con coches pero es que es exactamente eso o sea es como a mi me da la sensación como una especie de juego de broma como una especie de parodia de Packman hecha con coches y si lo que son dos coches ahí en un laberinto y tienes que ir comiéndote los puntitos y tal pero sin sin que se choquen o sea como si solo hubiera un fantasma para que no se choquen pero son coches recorriendo un laberinto es una cosa muy curiosa a mi me llamó mucho la atención cuando lo probé me hizo gracia dije yo tengo que tener esta algún día porque porque oye es una especie de troleada en forma de juego y además vicia pica porque tiene ese toquecillo a lo Packman y tal y me gustó y mira al final lo conseguimos y encima la versión europea ese de hecho es el único juego europeo que tenemos de SG-1000 pero bueno vamos a contar un poco sí sí cuenta más cosas y ahora voy a enseñar antes de ponernos a hablar de los juegos este lo quería enseñar como curiosidad de que había juegos europeos pues eso primero tenemos que hablar de SC-3000 para entender por qué juegos europeos cuenta y es que SC-3000 como ya has dicho tú antes es la versión ordenador de SG-1000 hardware es exactamente el mismo excepto la memoria RAM para almacenar información vamos para cargar los juegos que es un poquito más grande cosa que le hace falta hacer un ordenador y no solo tener juegos sino también aplicaciones de programación basic por ejemplo tiene y tal pues para eso sí es un poquito distinto pero por lo demás es exactamente igual de hecho como hemos visto los cartuchos son compatibles tú puedes coger un juego de SC-3000 y ponerlo en SG-1000 y un juego de SG-1000 y ponerlo en SC-3000 funcionan igual eso sí de hecho la SG-1000 tiene ese adaptador de teclado para convertirlo en un SC-3000 como que no hay diferencia ninguna en aquella época parece que funcionó un poco más el SC-3000 que SG-1000 vendió más y fue una de las causas de que SG-1000 no funcionase tan bien en el mercado porque como era la época de los microordenadores y tal la gente prefería comprarse ordenador que le sirve para estudiar que la consola claro todos sabemos como funcionaba la cosa en la época compranme una consola una leche compranme un ordenador para estudiar venga y luego el ordenador para estudiar mucha gente jugaba con juegos así y era la excusa de cara a los padres y es que el ordenador es para estudiar yo creo que muy pocos usaron el ordenador para estudiar realmente al final luego lo usaron para jugar me enseñaron una cosa curiosa antes mientras vas contando y es que los mandos se enganchan aquí estos agujeros que tienen en los laterales son para enganchar el mando tú haces así como en en Famicom pero a base de clack no se mete así desde arriba sino tiene uno ahí y otro en otro para el segundo mando y luego ya el cable por aquí atrás ya se conecta aquí detrás y listo bueno lo que estaba contando de SC3000 que tuvo bastante éxito tanto como que lo llevó a otros países SC3000 oficialmente solo se distribuyó en Japón y en Nueva Zelanda oficialmente en Nueva Zelanda importante lo Nueva Zelanda porque tiene historia pero bueno allí Nueva Zelanda y dicen que en Taiwán sacaron también un modelo pero un poco perdido SC3000 no SC3000 salió en Japón y salió en Australia y en algunos países de Europa entre ellos Italia Francia España dicen que yo nunca he visto pero bueno dicen Alemania y creo que en Reino Unido no estoy segura pero bueno en algunos países salió SC3000 no SG1000 la cosa es que como SC3000 era relativamente común a ver no tenía la popularidad de MSX de Commodore 64 o de AMSA o de ninguno de los ordenadores o de Spectrum no tenían esa popularidad ni de lejos pero como medianamente iba bien algunas distribuidoras no SEGA importaban SC1000 a esos países para decir bueno pues si no te compras SC1000 te compras la consola y puedes utilizar los juegos que ya compraste para SC3000 y de ahí es donde que algunos países tuviesen esos juegos como este Packard como este Europeo por ejemplo como por eso pone también para SC1000 aunque no tuviera distribución oficial algunos distribuidores la traen plan el corte inglés te trae la SC1000 cosas así pues si algo más que quieres comentar de SC3000 si hombre un aparato del que se puede contar muchas cosas por cuenta cuenta como por ejemplo que SEGA quería hacer un estándar de ordenadores cosa que luego consiguió Sony con MSX o lo intentó pero la idea de SEGA al sacar su consola y su ordenador con el mismo hardware era crear un estándar de hecho tanto era la idea que permitió que sacasen una clónica oficial de SC1000 la Otelo Multivision con esa misma idea en plan mira nosotros nos queremos centrar en el software el hardware no nos importa puedes clonar nuestra consola siempre y cuando esos juegos vayan a ser compatibles y la gente pueda comprar nuestros juegos y jugarlos en tu consola que eso de hecho SEGA lo siguió haciendo años después por ejemplo la SATUR todos conocemos los diferentes modelos de SATUR de JOTOVC de Víctor todos el Mega también el Mega CD o sea que siguió con la idea después de licenciar su hardware a otras compañías exactamente y esa idea pues la primera vez que la tuvieron fue con esta cuensa G1000 un poco la misma idea eso que hizo luego Sony con MSX el MSX supongo que los que conozcáis un poco el aparato sabéis que no es solo un ordenador digamos que es como un estándar y hay varias compañías que fabricaban sus MSX aunque la original fuese de Sony había muchas otras compañías que fabricaban MSX y todas eran compatibles cogías el mismo juego y lo cargabas era el mismo hardware pero con una carcasita distinta fabricado por otra gente básicamente esto es lo mismo Sega tenía el mismo hardware con la carcasita de SG1000 con la carcasita de SC3000 y lo licenció también para Hotelo Multivision que hay juegos exclusivos hay juegos que salieron para Hotelo Multivision y no de SG1000 aunque tú puedes coger y meterlo en la SG1000 y funciona por eso hemos dicho del hardware pero digamos que lo sacaron de SG de Hotelo Multivision exclusivamente un dato curioso es que esta consola también tiene juegos bootleg ¿verdad? de hecho tiene el Dr. Mario que se llama Dr. Hello lo llaman Dr. Hello y está el Dr. Mario que también se vendió como cartucho pirata de Master System aprovechando la retrocompatibilidad y de Game Gear de hecho los juegos piratas de Game Gear estos de 32 en 1 muchas veces vienen viene el Dr. Hello viene el Dr. Hello y viene también un Mario piratón que también es por lo mismo son juegos de MSX MSX convertidos a SG1000 puzle y al ser convertidos en SG1000 se vendían en su día en SG1000 en países asiáticos y las ROM los metían en los cartuchos piratas también de Master System y de Game Gear sobre todo de Game Gear claro tú puedes coger un flashcard de Master System o de Game Gear meter ROMs de SG1000 y funciona perfectamente no de Mega Drive insisto Mega Drive no pero en un flashcard de Master System o de Game Gear te cargan los es una forma fácil de conocer la consola no? dices vale no quiero emulador no se si a lo mejor le tienes que cambiar la extensión para que lo entienda de Ever Drive eso no estoy seguro pero lo mismo si pero dices vale no quiero emulador no quiero la consola es muy difícil de encontrar no hay manera en lo que sea y tal pues oye si tienes un Ever Drive de Master System o de Game Gear o intenciones de comprarte uno pues ya sabes que también se trae consigo el catálogo de SG1000 bueno más cosas del SG3000 pues eso que se distribuyó en otros países Francia el más cercano y algunas unidades se llegaron a España aunque no tuvieron distribución oficial básicamente eso lo que quería decir del SG3000 bueno y como decía antes del tema del catálogo de la consola lo que decías tú de que tiene ese aire como muy especial es una consola adorable si no se si es que nosotros le tengamos cariño por ser la primera de SEGA o que pero tiene un algo entrañable por así decirlo es que a ver al margen de lo que tú dices de SEGA bueno vale a lo mejor para quien no le guste SEGA y tal pero para quien si le guste SEGA tiene un algo más y no simplemente por el hecho de ser de SEGA sino porque estás viendo SEGA dando sus primeros pasos como un bebé SEGA exactamente es que es como como si fuera eso un bebé SEGA es como si tú vas siguiendo una serie de números uno, dos, tres lo que sea y tal y hubieras empezado en el dos vale es como una evolución va pasando de uno a otro y tal y dices aquí me falta uno me falta algo pues ese G1000 es ese algo esa semilla de la que fue saliendo luego el árbol de hardware de SEGA pues está ahí y tú cuando estás jugando lo notas notas ese estilo SEGA en los juegos y cuando de hecho te pones a incluso a investigar te das cuenta de por qué es voy a enseñaros por aquí a ver donde lo tengo te das cuenta de por qué es porque algunos de los mira Safari Hunting era el este no el que tú decías sabía yo que no era ese algunos grandes desarrolladores de SEGA era el último algunos grandes desarrolladores de SEGA empezaron aquí y de hecho aquí lo tenéis este juego yo lo enseño ahora mismo y que pues este juego yo digo así ahora y de Champion Boxing que pues un juego de boxeo además no vale nada este es fácil de conseguir y dices que esto que que pasa con ese juego de boxeo salió más o menos por la época del punch out y tal y después saldría ofrecer un juego de boxeo en la consola te pones a jugar y aparte de que de por si engancha o sea es muy simple pero 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 pica o sea al final nosotros cuando lo estuvimos probando aquí te acuerdas acabamos picándonos y demás pero dices hay que ver que el prota se parece al skid si aquí en la foto no se ve es en el gameplay yo yo lo siento pero yo a este juego para mí es el skid boxing yo lo veo y yo veo al skid luchando allí pegando puñetazos a otro boxeador porque se parece mucho y luego te pones a investigar de por qué es y te das cuenta de que hay cositas detrás que no es casualidad que se parezca al skid si porque es que este fue el primer juego en el que trabajó sega Riko Kodama que fue la que creó el juego trabajó luego en los juegos de Alex Kid en el Skid de Miracle World quien diseñó a Alex Kid básicamente es la madre de Alex Kid entonces dices anda ahora si lo pillo pero es que este juego lleva detrás otra cosita más porque Riko Kodama fue muy importante para SEGA hizo muchos muchos juegos importantes en SEGA y ya digo Alex Kid nada menos que Alex Kid pero aquí dentro o sea en este juego trabajó otro gigante este fue el primer juego de SEGA en el que trabajó Yusuzuki el señor Yusuzuki si el de Hanon que algún día haremos el vídeo algún día haremos el vídeo cuando hagamos el vídeo de Yusuzuki este cartucho lo vais a ver aquí ya os lo digo yo Yusuzuki antes de Hanon antes de Afterburner antes de Space Harrier antes de Space Harrier antes de Shenmue muchísimo antes de Shenmue antes de todos esos juegazos que hizo champion boxing que aquí hombre el juego no diseñaría el directamente pero fue el primer juego en el que trabajó Yusuzuki en SEGA este cartucho que tengo aquí que ya digo que parece un simple juego de boxeo que te lo pones y está entretenido y tal tiene una importancia la historia de SEGA enorme por la presencia de estos dos desarrolladores que fue lo primero que crearon para SEGA por ejemplo hay un juego de SG-1000 que nosotros buscamos mucho que probablemente sea el más conocido de la consola en general en general los fans de Sonic que son de verdad fans de Sonic que conocen a saco la historia del Erizo digamos que ese juego lo tienen como el Santo Grial es ese juego que aunque no tengas SG-1000 yo sé que alguna vez algún Samero Sonic y tal que le ha ido Yujinaka le han llevado este juego para que se lo firme ese juego es el Girls Garden y digo Yujinaka porque es el primer juego que hizo Yujinaka en SEGA ¿vale? o sea cuando Yujinaka entra a trabajar en SEGA este es su primer juego el Girls Garden que no lo podemos enseñar porque no lo tenemos pondré un vídeo no lo tenemos porque es raro de cojones y encima vale pasta digamos que se ha convertido en ese Santo Grial de la consola porque no sé si no tendría mucha distribución o lo que fuera o tal pero es que encima pasa eso encima no solo es el primer juego de Yujinaka es un juego avanzado porque es un juego muy curioso un juego muy curioso tiene una historia muy curiosa y es que SEGA quería sacar juegos para mujeres es algo que ya de por si es avanzado en la historia SEGA se dio cuenta de que a muchas mujeres le gustaba jugar a videojuegos en aquella época y querían un juego dirigido y hecho especialmente para ellas y para ello cogieron a este chavalito que acababa de entrar en la empresa el Yujinaka y dijeron mira haz tú haz tú un juego para mujeres ¿cómo crees que podría hacer un juego para las mujeres? yo no sé en qué se basaría realmente para orientar a las mujeres pero yo solo puedo decir que a mí el juego me gusta y me hace gracia también hombre un poco la trama supongo es el típico culebrón a ver es un juego que si lo sacan hoy en día yo que sé en plan indio o lo que sea te lo sacan hoy en día y la gente hola que original que no sé qué esto no se ha visto nunca a ver el concepto del juego es muy sencillo graciosillo también es simpático es un juego desenfadado graciosillo si claro a ver no lo vais a entender hasta que no veáis el juego la base del juego es tú llevas a una muchacha el personaje es una chica a mí me parece la típica historia de pueblo del chaval fortote allí con su granja hablando allí el campo viviendo en el campo en su granja y las dos pobres solteros del pueblo que están detrás de él bueno pues tú llevas a una de ellas y tu objetivo en el juego es pues llamar atención del muchacho decir oye este casadero aquí es muy guapo vamos a llevarle regalitos y cosas ay mira qué mona soy y entonces lo que tienes que hacer es ir por el por el campo recogiendo florecitas tarros de miel cosas así para llevárselos al muchacho y atraerlo claro que tienes la rival a la cartona la del otro lado del pueblo que está intentando al mismo tiempo hacer lo mismo y tú tienes que recorrer el camino te atacan osos te atacan avejas te atacan de todo por el campo pero tu objetivo es eso y llevándole regalitos al muchacho para que se vaya encariñando o sea básicamente es un simulador de buitreo de buitreo pero en el 80 creo que es del 84 ese juego si no recuerdo mal del 83 al 85 cuando se ha descontinuado la consola y además muy colorido muy simpático y oye tiene un toque curioso el juego si la verdad es que está bastante bien para la época está muy simpático incluso ya digo que hoy en día te sacan eso como un indie y dirías oye que esto es original y está gracioso de chave mativo desde luego a mi me recuerda eso la típica historia de pueblo de las dos solteronas y el muchacho allí casadero el único casadero del pueblo y las dos ahí a ver quien se lo lleva pero es simpático bueno más cosas del catálogo vamos enseñando ya algunos de los juegos que tenemos o quieres comentar algo más antes hombre hay mogollón de juegos interesantes que no tenemos de los que se puede hablar es que ese es el problema como es una consola tan rara conseguir juegos no es bastante hemos conseguido si hemos tenido suerte pero no es fácil conseguir juegos es difícil ya no solo de que precio y tal porque gracias a dios no es muy cara o al menos no era muy cara cuando la compramos nosotros los juegos están empezando a subir bastante pero cuando nosotros cuando compramos la consola y compramos la mayoría de estos juegos no solían pasar de 10-15 euros ahora si ahora están subiendo porque supongo que se estará haciendo un poco más conocida entonces pues ya a la vez más demanda y a oferta en la que hay pues suben los precios pero bueno aparte de eso lo que si es muy difícil de conseguir los juegos porque no hay encontrarlos es dificilísimo tiene que ser básicamente yéndote a web japonesa y poco más es difícil de conseguir juegos de estos pero bueno nosotros hemos tenido la suerte de conseguir relativamente bastante tampoco es que tengamos la mitad del catálogo ni mucho menos si porque es curioso porque en Choyo Games que les mandamos un saludo siempre que hablamos de ellos en Choyo Games entró un lote de juegos había juegos de Mark III y de SG-1000 y les entraron bastantes entonces nos hemos ido llevando progresivamente unos cuantos no sé si le quedan algunos todavía pero vamos nos hemos llevado bastantes de allí y gracias a eso porque o lo demás nosotros también lo hemos comprado por internet pero muy poquito o sea lo demás ha sido gracias a eso fundamentalmente ¿quieres que vayamos enseñando y luego vas comentando también algún juego más que no tenemos? vale pues yo tengo aquí uno que a mí me parece imprescindible de la consola esta que es este el Zaxon veis los nombres ahí arriba Zaxon es un juego muy importante dentro de la historia de SEGA de hecho en Japón digamos tiene un sus fans su historia de culto de hecho vimos una vez un juego de mesa ¿te acuerdas de Zaxon? es que Zaxon fue un gran éxito de arcade relativamente en la época si de Zaxon salieron más juegos después está el Zaxon 3D en Master System incluso hay un Zaxon en 32X el Modern Base incluso para móviles salió hace unos años un Zaxon para móviles no me acuerdo como se llamaba pero era un LR inspirado en el mundo de Zaxon Zaxon fue un exitazo fue un exitazo de SEGA se porteó a varios sistemas y tuvo bastante éxitos en todos y esta es probablemente la mejor versión que se hizo porque viene del arcade original pero esta es la mejor versión que se hizo y de hecho tiene cosas que no tiene el arcade original tiene algunos elementos y cosas que como lo hicieron una especie de versión aunque técnicamente es un poquitín por debajo pero tiene algunos elementos que no tiene el arcade original y a mi personalmente yo creo que es de los juegos que más me pica de la consola es un matamarcianos básicamente hay muchos matamarcianos de scroll perspectiva isométrica y hace un efecto de profundidad de 3D muy bueno o sea juega con la perspectiva los colores las sombras y tal pero hace un efecto de profundidad muy bueno tienes que subir y bajar la nave la altura para disparar a diferentes alturas tienes que ir destruyendo una especie de contenedores de depósitos de combustible y cosas así y te salen otras naves y demás y hombre es un juego que a la postre se te hace un poco repetitivo porque tiene ese concepto de los juegos de antes de a ver hasta donde llegas y la puntuación que haces o sea básicamente todo se consiste en internarse en una base de estas destruir los demás y tal los depósitos y tal y luego cargas un jefe y tal y el siguiente nivel no tiene mucho más más misterio pero oye pasa el tema de ver qué puntos haces y demás hasta donde consigues llegar y el tema de la altura que es una cosa que le da mucha es lo que comentaba tienes que regular tienes que regular la altura no simplemente moverse saber esquivar y disparar sino que también arriba o abajo saber controlarlo a ti este te gustó si me gusta mucho este juego si o sea yo creo que este es un imprescindible si alguna vez conseguís ese G1000 además también lo sabían meter en cartuchos piratas de master y cosas así vamos ya digo este para mí es un imprescindible de la consola decías que tenía muchos matamarcianos si por ejemplo por ejemplo el zoom 909 un matamarciano en 3D muy chulo visto desde atrás tiene un así scaling como una especie de precursor de los super escalers de arcade de hecho está basado en el bug rogers que es un juego uno de los primeros super escalers de arcade no estoy segura de si es de Yuihosukio o no la verdad pero es de ese estilo de Sega y es un juego muy chulo llevas una navecita que va disparando a otras navecitas que vienen en 3D así como a mí me recuerda mucho a la versión de Master System de Galaxy Force 2 me recuerda solo que obviamente gráficamente menos bulto pero así de ese estilo y a mí me impresiona mucho este juego de una SG 1000 sí técnicamente tiene alguna cosa muy bruta aquí tengo el Safari Hunting que es el que hablábamos antes como digo el Tranquilizer Gun este no tiene ni pegatina ni nada es nombre negro solo y este juego ya digo que yo lo conocía yo lo voy a probar en emulador un poco y tal pero yo lo conocía también por el arcade y por lo que decía del Dynamic Cup de Dreamcast que viene como extra que entonces lo conocía por Tranquilizer Gun pero básicamente es el mismo juego o sea lo que tú haces es ves un como una especie de pequeño laberinto pensad en una especie de Pac-Man que le representa la jungla y por ella y moviéndose animales lejos hay un león un elefante un lo que sea un cocodrilo hay cosas así y tú llevas al cazador moviéndose y tienes que dispararle con el arma tranquilizadora dependiendo del bicho que sea tienes que dispararle más o menos dormirle y luego ir con el con el bicho llevártelo al camión tú tienes el camión aparcado en el borde tú puedes decidir dónde quieres aparcarlo y llevarte el bicho dormido no lo cazas realmente porque el bicho se duerme de hecho tienes un tiempo hasta que se despierta otra vez y como te despille cuidado claro tú no estás cazando tú estás llevando durmiendo animales para llevártelo a un zoo lo que sea y tal por lo menos le quita algo de cruz de tal juego pero tienes ese tiempo para llevártelo al camión y que no se pueda escapar claro si el bicho se despierta o te ataca o te ataca otro bicho o lo que sea y tal pues te mata se pierde una vida o sea que está curioso porque parece simple pero dices oye la mecánica acaba enganchando pica y luego está el tema clásico de los puntos y demás ¿a ti ese te gustó también? sí me gusta mucho otro juego interesante que no tenemos el Orgus por ejemplo el Orgus es una especie de Orgus con dos S es una especie de precursor del Transbot es un matemarciano de scroll lateral donde llevas un robot que se convierte en una nave y eso tiene un scroll por detrás muy chulo la verdad tiene un gráficamente tiene unos efectitos de scroll por detrás que muera un montón sí ese juego también merece la pena etiqueten otros que a ti te gustaba mucho sí es muy gracioso dejaste el Chumi bueno la verdad es que lo primero que me llamó la atención fue el nombre que me hizo gracioso de Chumi me hizo gracioso dejaste el Chumi ahí está y luego lo probaste y te gustó sí, sí el juego muera un montón ¿qué tal? ¿cómo es? pues está gracioso es como un laberinto así bueno con no sé si no puedo decir que sea así ni la de otro juego porque hay muchos que son así pero no hay ninguno con un nombre muy conocido que al menos que me salga ahora mismo decís como tal digamos tienes varias plataformas con escaleras vas subiendo y tienes que ir tocando puntos digamos para ir haciendo un laberinto y conseguir quitar todos los puntos del escenario sin que te coman los enemigos que hay sueltos un poco como uno de los niveles del Donkey Kong de arcade pero la clave no es llegar hasta arriba hasta donde está un enemigo como Donkey Kong sino simplemente ir digamos haciendo el camino cogiendo los puntitos como creo que es el tercer nivel de Donkey Kong una cosa así que tienes que quitar todas las bases para que se caiga el cuarto para que se caiga el andamio y se caiga Donkey Kong eso es pues así que lo de Runner también es un poco por el estilo no hemos hablado de él pero bueno lo de Runner es más o menos conocido es un juego famosete pues esta versión está muy bien sí pero el chumi es así pero con un ratoncito un cookie y luego aquí tengo el único que nos queda ya de cartucho que es este que tengo aquí el GP World que es de coches y este juego tiene algunas cosas curiosas por ejemplo fue el básicamente es una conversión o un intento de primera conversión de un juego de arcade que se llama Circuit que es muy curioso porque está hecho en vídeo o sea pensar en el principio de los 80 un juego hecho en vídeo y el vídeo representa el circuito ok y el coche es un sprite encima de ese vídeo o sea lo que hacían era montar una cámara encima de un coche real estoy hablando de verdad montar una cámara y si el circuito de verdad de hecho son circuitos reales estoy hablando del arcade claro o sea por ejemplo el circuito de Sukuba la mayoría son circuitos japoneses se ve que no quisieron viajar mucho para grabarlo y montaban la cámara encima del coche daban una vuelta al circuito grabándola en vídeo y luego eso lo pasaban al juego delimitaban ya por software los márgenes del circuito para que no te saliera así tal y poner el coche encima entonces tú según aceleres o frenes el vídeo va más rápido o más despacio y vienen coches rivales y te puedes chocar con ellos y lo vas evitando que hombre lo ves y dices pero en la época eso es una locura si estás viendo un circuito real y el coche ahí bueno pues claro evidentemente para convertir esto a consola no se podía hacer igual y en Master System también hay otra versión que se llama World Grand Prix que lo tenéis por ahí bueno pues la curiosidad de este juego es que tuvo el primer editor de circuitos el primer editor de circuitos hoy en día cuando se habla del típico creador de circuitos para hacer circuitos y tal pues el primer juego de coche que tuvo el editor de circuitos fue la conversión en la consola de este juego tú puedes hacer tus propios circuitos con él directamente el nivel técnico no es no tiene estos vídeos y otras cosas pero es un juego de coche bastante simpático y muy majo pues sí otro juego de carrera interesante y simpático para la consola es el City Race que vas con una motito de motocross que es el típico juego que se ven así las carreteras y tienes que ir esquivando coches y eso pues ese con una motito muy simpático también sí bueno de cartucho no tenemos más pero tú ve contando si quieres mientras yo voy preparando lo que tenemos por aquí hablábamos antes de los matemarcianos te he mencionado el Orgus pero hay bastantes matemarcianos muy chulos como el Star Jacker por ejemplo que es típico matemarcioneo vertical muy guay muy chulo que vas con la navecita y tal vas disparando que además gráficamente está medianamente conseguido está muy chulo también está bastante guay el Exerion que el Exerion es como una especie de Space Invader lo que es la jugabilidad de Space Invader tienes aquí la navecita y van bajando alienígenas pero tiene un fondo con un scroll así que se mueve que da una sensación de 3D que es muy guay también todo esto supongo que iré poniendo vídeo para que los vaya viendo supongo si es que me da tiempo de montarlo también bueno el En Sub también es un juego chulo de matemarcianos de Segemis con la particularidad de que no vas con la típica nave sino que llevas un submarino es una cosa así como el abuelo del Submarine Attack de Master System pues una cosa así vas con un submarinito y va disparando y tal o el Borderline que es un port de arcade de System 1 de una placa arcade de Sega lo portearon a Segemis que es un juego de una estética militar donde vas con un camioncito de militares y vas disparando a cosas que van cayendo y ahí vienen tanques y le tienes que disparar tienes que dispararle unas bolitas no sé un matemarciano vertical pero con un camion militar hay un juego de arcade de Sega que hubiera podido portearse perfectamente SG-1000 habría sido igual y a mi me fastidio que no lo hicieran de hecho estoy revisando varias veces el catálogo por decir que no puede ser que este juego no esté en SG-1000 que es el Deep Scan que viene como extra en el yo lo conocí por el por el Dayhard Arcade el Dynamic Decade venía como extra para conseguir créditos y tal y digo oye esto es perfecto para SG-1000 o sea habría podido portearlo ahí y hubiera ido de cabeza por él pero por desgracia no está eso no es en Arcade que es lo que comentabas me ha venido por lo de los submarinos llevas un barquito por la superficie y por abajo van pasando submarinos y tienes que ir tirando cargas de profundidad para darles claro los submarinos van tirando contra medidas y tal para hundir el barco tuyo y tienes que esquivarlas vamos que engancha pero ese por desgracia no está podría haber estado podría de hecho el en-sub este se parece un poco también hay un poco ahí que raro bueno ¿quieres que seguimos ya esto? ¿quieres comentar alguno más? hombre hay mollos más de juegos de los que puedo hablar porque el catálogo es reducido ya hemos dicho unos 70-80 juegos pero tiene muchos juegos muy chulos la verdad el ratio de juegos guay juegos totales del catálogo es bastante alto bueno hay uno hay uno que me viene ahora que lo estás comentando antes que hablábamos de la semilla de Sega de tal lo que sea que vas viendo conexión con el resto de la historia de Sega hay un juego que yo lo quiero lo estoy buscando no lo tenemos por desgracia que es el Safari Race sí a ver el Safari Race este es destacable porque fue el se le ha caído a Selma se me cayó el móvil lo tenía aquí puesto se me ha caído es destacable porque es el primer juego de coches en el que utilizaron un coche con licencia real se utilizaron un coche real y y usaron la licencia no como en OutRun por ejemplo que cogían pam te metían el testa rosa y se dan cuenta bien y si no no en esto utilizaron la licencia real de un coche para hacerlo el juego de rallies vista trasera típica que además con una sensación de profundidad chula sí bastante el juego está muy bien pero lo que contaba era la historia que lleva detrás y cuál es ese coche real que parece representado en el juego con su licencia y tal el Lancia estratos de rallies lo tienes en la pantalla de presentación nada más ponerlo ves ahí el Lancia estratos de rally y ese es el que llevas en el juego y bueno y eso que yo recuerdo que en el Sega Rally además del Lancia Delta y el Toyota Celica había un coche desbloqueable que era el Lancia estratos de rally y esto es en cierto modo un pequeño guiño al Safari Race sí como si Sega Rally fuera un remake del Safari Race veis como tiene todo luego hay su bailando sus cosas Sega no se olvida de su historia o no se ha ido olvidando a lo largo de los años y va metiendo cosas lo que pasa claro que no las pillas hasta que no conoces su origen bueno pues aquí tengo lo siguiente que vamos a enseñar que de hecho yo creo ya que es casi lo único que nos queda por enseñar de lo que tenemos que es otra cosita muy interesante esto es muy importante tenerlo en ese G-1000 es el Carcatcher nosotros lo conseguimos con cajita y tal este cuando Iván compró su SG-1000 en la Games Week y nos dio el mando le venía con esto y todo que yo le dije mira tío es que te viene hasta con el Carcatcher esto no lo puedes dejar pasar ahí porque esto es es muy interesante tenerlo bueno aquí detrás vemos unos pequeños diagramas que nos enseñan ahí tenéis el SC-3000 es decir es compatible con SC-3000 y aquí lo están metiendo en un SG-10002 también vale para la primera SG-10002 y diréis bueno esto que es lo voy a enseñar voy a sacarlo con cuidadito porque esta caja tiene ya su tiempo la pobre y esto es el aparatito vale entonces tú llegas coges la SG-1000 vale para todo ya digo es compatible con todo el hardware de hecho incluso se puede utilizar con el Mark III o con una Master System uno bueno no es necesario porque ya se llevan esto que es lo importante que es el lector de tarjetas el Mark III o la Master System ya llevan el lector de tarjetas pero podría usarse tú llegas se lo conectas aquí ahí queda puesto el Carcatcher y tienes ahí una ranura de tarjetas y esa ranura de tarjetas ¿para qué es? porque claro vosotros conocéis a lo mejor las tarjetas de Master System o las FUCAR o las FUCAR de PC Engine pero SG-1000 también tenía tarjetas de hecho una parte importante de su catálogo es exclusivo de tarjetas a ver ahora se usa lo que iba ahora que va a ser muy rápida pero hay juegos que están en tarjeta y en cartucho tienes las dos versiones pero hay juegos o otros juegos que son exclusivos de tarjeta entonces si no tienes esto no lo puedes usar dices a ver técnicamente por hardware estos juegos en tarjeta de SG-1000 serían compatibles incluso con la Master System 1 con Mega Drive con el adaptador no por lo que hemos dicho antes pero una Master System 1 si tú tienes una Master System 1 la consola técnicamente puede hacer funcionar estos juegos de tarjeta de SG-1000 el problema es que SEGA le puso una especie de protección de región a la consola aunque Master System sea región free a la versión occidental de la consola le puso una especie de protección que no la llegaron a usar realmente o sea se la salta y tal pero claro las consolas japonesas no tenían eso y por alguna razón pues estas tarjetas no la pasan entonces tú metes una tarjeta y debería funcionar pero te dice la consola que no no te hace el check este de la ROM al principio y no quiere funcionar básicamente lo que pasa es que la Master System 1 occidental tanto cuando le metes un cartucho como cuando le metes una tarjeta te lee la cabecera para hacer el check el header te lee la cabecera para hacer el check-sum y las japonesas no esto lo utilizaban como bloqueo de región que nunca llegaron a utilizar pero las ROMs no pero las tarjetas no tienen header entonces cuando la Master System intenta leerlo y ve que no tiene header dice uy aquí no esto no funciona no tiene cabecera entonces no esto es inválido no funciona pero debería y por eso saltar debería ser perfectamente cosa que no pasa con los cartuchos cartuchos bueno la protección regional es la forma del cartucho pero si tú metes una ROM japonesa en un cartucho occidental funciona porque si tienen cabecera todos bueno solo tenemos dos juegos en tarjeta pero bueno los tenemos completos aquí están vienen estas cajitas de cartón este es el Monaco GP ahora hablaré de él y este es el Shoplifter que son dos juegos que yo quería tener de esta consola y mucho Monaco GP está también en cartucho este si está también en cartucho pero estaréis diciendo ah si bueno yo jugaba al Monaco GP en la Master System en la Game Gear no tú jugarías a Super Monaco GP Super Monaco GP es un juego bastante conocido de SEGA de arcade que se porteó a Mega Drive a Master System a Game Gear que luego tuvo una segunda parte protagonizada por Ayrton Senna demás tal si ese es Super Monaco GP pero esto es Monaco GP y este es el precursor de Super Monaco GP es decir la misma saga y este es el primer juego de la serie Super Monaco GP era la secuela de este eso fijaos lo que os cuento de la historia de SEGA de ay si mucho seguro que conocéis de Super Monaco GP bueno pues es que viene de aquí y mirad aquí detrás como es en la foto supongo pondré algún gameplay o algo por ahí si puedes si puedo iré metiendo no prometo se ve desde arriba no tiene esa perspectiva 3D se ve desde arriba y lo curioso es que este juego lo hemos tenido en occidente encima en Playstation 2 este mismo en el recopilatorio este de SEGA Arcade Classic Collection no me acuerdo como se llamaba exactamente uno que hay en Play 2 que trae varios de los SEGA que salían en Japón que trae la infame versión aquella de Golden Axe y trae Virtua Racing y también algunos más pues ahí en la lista de juegos ves que pone Monaco GP y más de uno se creyó que era Super Monaco GP y wow que mal hecho está si esto no tiene nada que ver con el que jugaba yo en mi infancia no, es que es este es que es un remake del Monaco GP o sea este juego que veis aquí tuvo un remake en Play 2 y viene de arcade y como veis ya digo que está en cartucho pero esta es la versión de tarjeta ahí está son su manual y la Jucar la tarjetilla aquí la tenéis bueno esto es una SEGA My Car no es una Jucar si como la Jucar de SEGA 1000 la SEGA la llamaba M.I. Car Mi Car My Car que luego la Master System creo que se llamaba SEGA Car o algo así era pero veis es exactamente lo mismo el mismo concepto la voy a sacar ves es como las Jucar de de PC en Jain es exactamente igual es el mismo ahí con los mismos estos por detrás los textos y tal de advertencia este juego para escribir algo no sé supongo que sería para poner el nombre del dueño no sé yo la verdad que lo veo muy cuco y este Monaco GP era uno de los que yo quería de la consola bastante y bueno pues lo conseguimos así en versión tarjeta si no hubiéramos tenido el Carcatcher este no hubiéramos podido jugar con él y luego aquí tengo otro que este es otro caso porque el Monaco GP si está en cartucho pero este juego que tengo yo aquí no este es uno de los exclusivos de tarjeta y este es Choplifter seguro que muchos lo conocéis porque es una saga que tuvo mucho éxito en ordenadores está también en Master System en Game Gear y Super Nintendo tenéis el Choplifter 3 e incluso hace unos años salió uno nuevo este de helicópteros que vas con el helicóptero rescatando gente con el helicóptero básicamente es un shooter pero el objetivo no es destruir enemigos y tal sino aterrizar en zonas donde hay rehenes y rescatarlos con el helicóptero y llevarlos a tu base pues esta es la versión de SG-1000 el Choplifter de Master System que a mí es un juego que me gusta mucho que digamos que es de los de mi infancia básicamente es un remake de esto porque entonces Sega tenía acuerdos con Darkorlin que es el creador del juego original lo voy a enseñar y por detrás de arcade y pues hicieron estas versiones para consola además técnicamente está muy bien porque te hace un efecto 3D muy chulo es de scroll lateral pero cuando vas pasando las cosas por abajo te hace un efecto así como 3D muy chulo y luego es una cosa curiosa porque es de los pocos juegos de SG-1000 que tiene música o sea música puedes tener en varios juegos pero a lo mejor en la pantalla de presentación luego una vez que estás jugando pasa como en aquellos primeros juegos de Famicom como en el Donkey Kong por ejemplo una cosa así que una vez que ya estás jugando no hay música sino solo efectos de sonido pues en este sí en este además está sonando la marcha de las Valkirias con la musiquilla de SG-1000 que por cierto el sonido de SG-1000 es como el de Master es el mismo chiste de sonido es el mismo por eso Master System evolucionaron el chiste de sonido y le metieron el FM pero la de aquí se la quitaron se lo quitaron nosotros tenemos el sonido de la SG-1000 la Master System occidental tiene el sonido de SG-1000 pues aquí está voy a enseñarlo por dentro Toplifter a este le tenía muchas ganas ahí está su tarjetilla y su manual los manuales ya veis son como los de los de Mark III parece lo que pasa es que de los de Mark III te queman los ojos porque están en blanco y rojo y esto ya es más legible sí esos son en en color blanco y rojo y aquí ya veis que son están imprimidos en azul y blanco igual que los de Master System los de Master System están imprimidos en azul y blanco mirad que chulo con los dibujillos ahí de lo que te vas a encontrar los tanques los aviones el helicóptero todo muy mono todo y mira quien está aquí quien es ese señor de ahí ese conejito de ahí quien es pues es el profesor Asovín que es una especie de mascotilla de Sega porque muchas veces las mascotas de Sega anteriores a Sonic y tal no realmente Sega no hacía mascotas con el objetivo de como con Sonic con la finalidad de Sonic pero si tenía personajillos algunos salían en juegos otros solo de los manuales dando consejos y tal y eso era como una especie de mascota pero no el mismo estilo de Sonic eran mascotas pero no era una mascota emblemática de la compañía no era el emblema no era como Mario y como Sonic con Alex Kidd por ejemplo lo que intentaron es ofrecer una alternativa a Mario pero tú no veías el logo de Sega y veías a Alex Kidd al lado así como hicieron después con Sonic cuando se habla con el tema de las mascotas hay un poco de lío como en plan no es que Alex Kidd antes el emblema no sé qué no era un personaje emblemático intentaron ofrecerlo como alternativa a Mario pero tú veías el logo de Nintendo por ahí veías a Mario como emblema de la compañía y veías a Sega y veías a Sonic pues estos personajes previos tanto que salgan a las mascotas previas digamos que no eran no era esa su finalidad el profesor Asovín lo que hacía era darte consejillos en los manuales diciendo no se lo des de comer al gato no lo tires al váter cosas así para eso también estaba el profesor Game que hacía la misma función con alguno de los primeros juegos de Master System eso es exactamente digamos que es la contraparte al profesor Asovín y no tuvieron juego no no son personajes con juego son digamos estos simpáticos aunque Asovín sale en algunas cosas posteriores sí como cameos exactamente hace cameos desde que lo sacaron en la serie de Sega Harker esta que hicieron en anime hace unos años lo doblaba Yujinaka sí aunque lo llamaban otra cosa no lo llamaban Asovín pero bueno es el profesor Asovín y el profesor Games creo que no no profesor Games era el otro era Sovín era el conejito pero que no era solo eso no sé le cambiaron el nombre para la serie es curioso que lo doblaje es Yujinaka porque ya las Sega Harker son recientes son de ahora y Yujinaka ya hacía mucho que se había ido de Sega ya pero Spoker le hacía ilusión al hombre pues sí la cosa es que ha tenido como una segunda juventud el personaje a raíz de eso y lo han metido en camellos en algunas cosas sí como creo que estaban en en uno de los temas estos de 3DS me parece que salía o bien cositas así de merchandising sí ahora que dicen lo de los temas de 3DS Sega sacó unos temas para 3DS basados en sus consolas hace unos años ellos nos los pillamos todos y el de SG-1000 fue el único que no trajeron aquí trajeron el de Master System el de Saturn el de Mega Drive de hecho trajeron hasta el de Mark III sí y el de Arcades de Mark III que dicen bueno el de Mark III aquí pero no sé por qué también lo trajeron pero no trajeron el de SG-1000 a mí eso me fastidió bastante porque digo oye si vas a dejar uno en Japón deja allí el de Mark III porque es que sería como sacar el de Mega Drive y el de Genesis no tiene sentido deja allí deja el de Mark III que además tenía las mismas músicas que el de Master y tal y trae el de SG-1000 pues el de SG-1000 no lo trajeron la pera pero bueno cositas así salen en pequeños camellitos tiene pegatinas y cosas así de ese palo están sacando ahora a la Soding este mucho mucho sitio claro Sega se acuerda de él es su primera mascota entre comillas Sega está muy muy recordando ahí su pasado sus cosas y tal que parezca que no porque dicen es que me sacan el no sé qué no sé cuántos pues sí sí lo están haciendo y tienen sus planes pero la mayoría para Japón porque aquí no sabemos asociar estas cosas luego pasa lo que pasa y bueno más cositas más juegos que quieras comentar de la consola pues sí mira hay un juego que se llama Ninja Princess que es muy interesante ese no es el que luego derivó en el de Ninja que era el arcade de Ninja efectivamente eso es lo que quería decir Ninja Princess es un arcade de Sega en el que juegas con una princesita ninja que es básicamente un matemariano vertical donde vas disparando con los colos automáticos una kunoichi vas ahí disparando y tal una princesa que va a rescatar su reino luego salió en el arcade y lo portearon a ese gemi como Ninja Princess el problema es que en Japón muy bien pero cuando fueron a sacarlo en Occidente para Master System una versión un remake mejorado de Ninja de Ninja exactamente eso es lo que estoy explicando ahora cuando fueron a sacarlo aquí en Occidente dijeron es que mira pensamos que una princesa no va a ser interesante vamos a cambiarlo por un Ninja directamente y cambiaron el sprite y es de Ninja el juego de Master System que tenemos sí apenas sí pero bueno el juego es el mismo exactamente sí el juego además está bastante bien es una especie de shooter pero te digo vas con este personaje ya sea la princesa o el Ninja corriendo y tirando su rique sí también ya que hablamos de juegos así interesantes de la consola y tal está el Golgo 13 Golgo 13 es un juego llamativo porque es una de las primeras licencias de manga o de anime que se lanzaron en una consola Golgo 13 es un anime un manga conocido de la época como hicieron después con Recylion en Master System por ejemplo y de hecho Lord Goose también es una licencia de manga pero bueno este concretamente digamos que es más llamativo porque el juego en sí está muy bien lo licenciaron a Master System lo sacaron y básicamente es un juego de disparo un shooter solo que no es un matamarciano sino que tú digamos te llevas un puntero que se supone que es el protagonista que está subiendo en un coche y va disparando mientras que pasa un tren tienes que ir disparando a las ventanas del tren para liberar a rehenes ¿vale? y se ven los muñequitos que se bajan y se escapan pero no solo eso porque el tren está en movimiento y además hay tráfico que bloquea tus disparos digamos que tienes que tener un poquito de habilidad y el juego está bastante chulo una cosa interesante hay bastantes juegos interesantes que son juegos que en realidad te los pones y te da pues para jugar un ratillo como los juegos de la época y tal pero yo recomiendo sobre todo jugarlos en compañía coger a lo mejor pues algún amigo o lo que sea o niños si te han niño por casas y tal y os paséis un rato ahí interesante son juegos muy simpáticos desenfadados totalmente y tienen ese estilo que yo creo que los que vivís la época sabéis perfectamente como es esos juegos primeros básicos muchas veces sin música con esos fondos negros y esa jugabilidad sencilla pero directa que te engancha a pegarte a la consola pues esos son muchos de los casos que vais a encontrar en SG-1000 también vais a encontrar juegos más complejos claro pero en muchos casos son así está por ejemplo The Castle que sería uno de estos juegos un poco más complejos y es un juego muy interesante porque ahí me recuerda un poquito al ¿cómo se llama este? este de los monstruos de Master System ¿monstruos? ahí sí este del vampiro coño no de Master of Darkness ese es el mayor nombre ¿el Wath House? Wath House sí me recuerda un poco porque es así como una casa un castillo donde hay diferentes plataformas y hay puzzles y tienes que ir resolviendo los puzzles puzzles medianamente complejos hasta piedras tal 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 y está muy chulo oye y es un juego muy desconocido ese juego también mola es un poquito más complejo a nivel técnico además gráficamente está bastante bien y está guay el juego más cositas el curioso es que no portearan Space Carrier yo creo que no llegaron y lo sacaron directamente ya en Master System sí hombre hicieron lo de Hang-On 2 que es exclusivo de Master System de Hang-On de Arcade y el Super Hang-On de Arcade Mega Drive Master System y tal bueno en Master System portearon el Hang-On primero sí pero es que para ese G-1000 sacaron Hang-On 2 es la secuela del primer Hang-On digamos que va entre medias entre el Super Hang-On y el Hang-On normal y es exclusivo totalmente de ese G-1000 ese habría que conseguir sí ese habría que conseguir tenemos ahí una lista poblada de juegos para conseguir pero ya digo que es problemas que son difíciles son difíciles de ver muy difíciles de ver muy muy difíciles y el tema de precio pues hombre antes eran mal atrayados se disparan bastante están subiendo ahora a nosotros nos da igual que sea cartucho suelto así para jugarnos vale pero vamos que es que el problema ya no es lo que cuesten si es que el problema es que no lo ves sí o sea el Ghost Garden este por ejemplo yo creo que durante bastante tiempo está saliendo solo uno en Ebay con foto genérica y no sé si estaba 200 o 300 euros pero es que ese tiene nombre una barbaridad uno de los pocos que tiene nombre sí pero es que además solo salía ese y no no hemos visto más o sea es un juego que que va a ver si algún día lo conseguimos que yo lo veo difícil me se va a costar sí pero vamos la mayoría ya digo son precios aceptables asequibles porque el champion boxing este con toda la historia que tiene detrás pues a lo mejor cuesta 10 euros pero hay que encontrarlo si el problema no es ya pagarlo sino encontrarlo bueno más cosas bueno otro juego así interesante sería el Dragon One que me acuerdo que cuando lo vi la primera vez me hizo mucha gracia el nombre pero el juego está guay es como una especie de protobiten up porque llevas a un karateka que va andando por un pasillito y te vienen enemigos y pum 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 les pegas y tal muy sencillo ¿vale? sí como el Kung Fu Kido una cosa así me recuerda un poco al Black Belt también porque no es que le des un toque o dos toques y ya es más lucha a lo mejor tienes que tener un poco más de estrategia meterle patada puñetazo y tal está bien la verdad es que está muy chulo ese juego también gráficamente tampoco es gran cosa pero es bonito dentro de lo que es el catálogo de la consola y está chulo más cositas bueno ya hemos hablado antes de los ports de juegos más grandes conocidos de SEGA como el Freaky o el Wonder Boy también están ahí no podemos hablar de ellos también el Wonder Boy está bastante bien Wonder Boy que lo conoceréis la mayoría por la versión de Master System y la de Game Gear que son son ports perfectos prácticamente del arcade en América a lo mejor el de Game Gear lo conocéis por el Revenge of Drankon Drankon eso y o sea que siempre me viene el Rancor de Star Wars o Drankon Revenge of Drankon es como se llama en Game Gear en América y bueno y el Aventura Isla y esta versión tú que eres digamos la experta en Wonder Boy que te parece esta versión de SEGA hombre podiendo jugar la de Master System es preferible jugar la de Master System pero está bastante conseguido para lo que es el hardware de la consola gráficamente duele un poquito a los ojos la verdad esta sí hay otros juegos que se ven mejor pero este juego no es de lo más bruto gráficamente de la consola pero jugablemente si está bastante bien yo creo que es un intento interesante y en la época en la que o jugabas el arcade o no tenías forma de tenerlo en casa porque ni había salido la versión de Master System ni mucho menos había salido tampoco las versiones de Aventura eran para NES que son muy posteriores pues era una forma de tener el juego en tu casa que también hay que decir que había versión arcade de SEGA 1000 de hecho algunos juegos como Champion Boxing después sacaron esta versión arcade básicamente era meter una SG-1000 en un arcade igual que hicieron después con Master System y con todas las cosas ahí está también hay juegos así más juegos ¿alguno más que te quede por ahí? ¿qué quieres destacar? no sé la verdad hay juegos muy chulos yo lo que ay ¿cómo se llamaba este? mientras te acuerdas yo lo que recomiendo es que probéis y trastéis si es que es un catálogo relativamente pequeño y son juegos que puedes probar ya me acuerdo ¿cuál es? Sinbad History ¿cuál es? Sinbad 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 History la historia de Sinbad básicamente es un pasman donde llevas a un personaje así con el sombrero típico árabe en plan como si fuera un sultán y tal a Sinbad Sinbad obviamente y vas cogiendo puntitos mientras que hay enemigos que son así como una muerte o como una bruja o unos sprays negros como un bastón o una cosa así Sí, aquí los sprays suelen ser monocolor y tiene ese toque y básicamente es un pasman solo que tienes la particularidad de que tienes diferentes niveles o sea, puedes subir escaleras y tal para hacer pasillos y que tienes una piedra ¿me explico? ¿una piedra? Sí tienes un método de defensa que es la piedra la piedra no es que la lances sino que tú vas espujando la piedra durante todo el tiempo y si tienes delante un spray de estos enemigos puedes atropellarle con la piedra y te lo quitas del medio y está guay la verdad te vas cogiendo todos los puntos y cuando consigue todos los puntos te sale una lamparita la coges y vas al siguiente nivel y así es pasman pero un poquito más pudir ¿curioso? es un juego muy simpático no me gusta ¿alguno más que se te ocurra? es que hay muchos pero son 70 juegos claro hasta que se te te vuelves acordando de alguno bueno, pues ve comentando alguna cosa Konami Hyper Sports que es famosete también eso también está en ese mismo que si yo creo que eso no le escapa sí pues estaba por ahí también bueno ¿y algo más que quieras comentar de la consola mientras te vas a acabar hablando de algún juego? no, no hay mucho más solo eso que mola la verdad va a ser tan antiguo tiene unos juegos que dices tú oye pues está más avanzado de lo que parece por la época sí y merece la pena echarle un vistazo no os digo que os compréis una porque es difícil de conseguir no solo la consola que la consola no es barata sino también son difíciles de conseguir los juegos pero por lo menos darle una oportunidad en el morador bajaos el ROM set que ya te he dicho esos 60 juegos 70 juegos que no llega casi ni al mega de peso y probarlo porque merece la pena echarle un vistazo yo sé que hay gente que dice no, mi techo retro mi techo retro merece la pena de Master System para atrás ya no sé qué o de NES para atrás ya no sé cuántos pero por lo menos para echarle un vistazo aunque sea para conocer la historia y cosas de eso un par de tardes una tarde o lo que sea vas probando vas echando un vistazo por lo menos testes algunos juegos y por lo menos tienes eso ahí ¿no? a ver probar un poco la consola yo os voy a enseñar una cosa que trae aquí un texto muy curioso que lo trae aquí estampado no sé si lo vais a poder leer porque son letras muy pequeñitas pero haz que se le da mejor el inglés que a mí la voy a dejar que lo lea toma ¿qué tal? ¿qué pone ahí? dice lo vas a traducir directamente ¿no? bueno está en inglés el texto directamente dice este es emirdo un computer video game medio consola de juegos básicamente dice una consola llena de diversión diseñada eso es el nombre de la consola no está en el texto este es el texto que está debajo del nombre de la consola una consola una consola diseñada para operaciones simples llena de diversión esta video consola con imágenes distintivas te permite disfrutar al máximo de la satisfacción de jugar sus juegos llenos de colorines seguro que ponen a prueba tus habilidades afilan tus reflejos o sea afilan far sharpen literalmente afilan en español no decimos tanto los de afinar los reflejos pero digamos que ponen a prueba tu reflejo y te hace crecer tu imaginación mucho básicamente eso está escrito en la consola esto no lo hemos puesto nosotros aquí esto en cada SG1002 viene escrito ahí como una especie como de lema mira que guay que esto te ayuda a ser mejor persona yo esto no recuerdo otra consola haber visto esto estos textos así es muy de SEGA si esto lo decían SEGA mucho en las cajas de los juegos japoneses ponen así algún texto trascendental o algo pero en consolas en los Sonic los Sonic lo hacen mucho las frases en English de los Sonic y en Nights y en Nights son un pachas de comer aparte y si son de este tiempo son de este palo pero esto de poner aquí una especie como de de eslogan de esto yo que sé una cosa así en la consola no me suena imaginaos que ahora te compraras una Play 4 y te pusiera ahí una máquina no sé qué para vivir grandes experiencias tal no sé cuánto con PlayStation VR y yo que sé cosas así tijeras tuy y esto pues sí mirad aquí te viene en la consola ahí está el interruptor de encendido que suena y todo hace bastante ruido es uno de estos de click y luego por aquí atrás tienes el este del canal que a nosotros ya no nos sirve porque tiene el interruptor ya tiene la salida RGB los dos puestos para mandos y ese es el de corriente que ya os voy avisando para los que tengáis intenciones de buscar una que el adaptador de Master System vale yo la utilizo con el Master System 1 y va perfecto y no le han modificado nada o sea que que bueno que luego si lo que tenéis es el tema del RF tenerlo en cuenta si os compréis un Mark 3 un Sega Mark 3 es una opción muy viable muy viable de conocer esta consola porque si la propia SG-1000 esta que tengo ahí aquí que es la que nos hacía ilusión tenerla es bastante difícil de conseguir ¿de acuerdo? y bueno por tema de versatilidad y tal pero si lo que queréis es jugar a la consola y la máquina en sí os da igual la SG-1000 propia os da igual buscad un Mark 3 un Sega Mark 3 o sea el primer modelo de Master System japonés japonés porque es directamente compatible no vais a necesitar adaptadores ni nada podéis coger directamente cualquiera de estos cartuchos que yo os he enseñado aquí de SG-1000 el Haster Chami que es este que te hace a ti tanta gracia el Haster Chumi y haces en el Mark 3 catapum y funciona directamente y el Mark 3 lleva ya incorporada la ranura de tarjetas y lo bueno que tiene es que tiene salida RGB es como la para Euroconector igual que la Master System 1 tiene ya ese conector Dino 8 grande ahí nosotros no tenemos aquí el Mark 3 pero realmente es la forma más fácil y más sencilla de tener ese G-1000 porque tienes ya directamente lo de las tarjetas esta salida de vídeo en condiciones mandos no son muy diferentes además puedes usar los de Master los de Mega lo que quieras va directamente con los juegos y oye encima tienes Master System japonesa pues si quieres jugar a todos estos juegos de Master japoneses ya sean tarjeta o en cartucho pues si vamos yo creo que además son relativamente más baratas un Mark 3 pelado y tal con eso pues desde luego más barato que una SG-Miro para costar así que si no tenéis el fetiche de nosotros si yo si yo desde que sé que esta consola existe dije yo tengo que tenerla además más o menos me enteré en la época en la que ya conseguí todas las anteriores ya tenía 32X rincas todas además ya fue justo en la época en la que Sega dejó de hacer consolas es decir ya no va a haber más y yo esta que es la única que no tengo la única que no he podido jugar en su momento yo esta la quiero digo más vale tarde que nunca pero esta la quiero tener y quiero tener una SG-1000 esto del Mark 3 por ejemplo está muy bien y tal o emularlo y eso pero yo quería la máquina original y lo conseguimos pues sí gracias a Juanito aquí está la Dreamcast inversa como la llamo yo castillosamente digo estas la Dreamcast al revés la Dreamcast fue la última y esta fue la primera la verdad que no sé para cualquiera que le guste SEGA esto tiene un feeling especial no solo por estas cosas que está comentando de los desarrolladores que empezaron allí esos primeros comienzos esos inicios de SEGA sino el simple hecho de tenerla aquí como una más como Saptur o como Game Gear o como Mega CD como cualquier otra de SEGA al tenerla aquí ya es no sé yo la veo y se me sobre todo los primeros días todavía todavía me pasa a veces pasa sí que la veía ahí puesta y no me lo creía y se me callaba y la abrazaba y ay Dios mío antes de tenerla allí donde Juan vimos nos llevaron una vez una SG1001 ¿te acuerdas? y me saqué una foto con ella y todo y le abrazaba y tal y me hacía me hacía mucha ilusión y y esta pues al final cayó se vino con nosotros y aquí está la queremos mucho sobre todo yo nuestra yo nos nos dijimos esta es nuestra nueva hija y y aquí está pues eso mimitos le daremos mimitos y ahí está siempre como como destacable además la tengo al lado de la la Atari 2600 por trascendencia y tal si algún día pillamos una Famicom normal la pondremos también allí en aquellos primeros comienzos porque la Twin la tengo aquí atrás por cuestiones de practicidad y porque aburta mucho que metenla ahí y porque es bastante grande la Twin Famicom no cabe allí pero bueno algún día si encontramos una Famicom baratita también la tendremos para poner al lado de esta aunque tengamos ya la Twin para para jugarla posada más cosas que quieras comentar tú algo que te haya quedado si nos hemos comentado lo de Nueva Zelanda que es importante cuéntalo Nueva Zelanda es importante porque es uno de los mercados donde más éxito tuvo SG1000 y SC3000 sobre todo SC3000 fue el único mercado oficial donde llevaron la consola aparte de Japón y tiene la particularidad de que no la llevaba directamente SEGA es un poco como la Master System y la Mega Drive en Corea que lo llevaba Samsung aquí lo traía otra compañía que no recuerdo el nombre ¿no era Pony Canyon? puede ser porque SEGA tenía acuerdos con una compañía que llamaba Pony Canyon que era la que hacía las conversiones también de algunos juegos no estoy segura de si es Pony Canyon pero vamos era otra compañía y bueno para empezar le cambiaron el nombre allí en Nueva Zelanda no se llama SEGA SEGA 1000 sino SEGA 1000 simplemente y bueno la particularidad de esto es que la estética de las cajas de Master System que tenemos de cuadraditos viene directamente de esto de esta consola porque allí en Nueva Zelanda los juegos de SC3000 y los de SEGA 1000 también pero vamos los juegos de SC3000 eran los mismos venían en las cajas eran blancas con retículas así de cuaderno como si fuesen bueno eran juegos educativos y de esa estética directamente es de donde la han sacado posteriormente para Master System así que es importante eso si los cuadraditos son famosos de Master System pero luego también los usaron en Mega Drive a la inversa pues ahí vienen de esta de la versión de Nueva Zelanda a ver si conseguimos algún juego de por ahí aunque sea si lo vemos por ahí no se ve mucho creo que no he visto ninguno hay que decir que lo de SG significa SEGA Game si no lo hemos dicho o sea SG es SEGA Game o sea se llamaría SEGA Game 1000 el 1000 no se sabe por qué no supongo que le gustará pues igual que 2600 el típico número de que suena guay no sé lo mismo hace referencia a algo del hardware pero no se sabe por qué pero bueno ya digo SG 1000 primer modelo sería ese Mark 1 SG 1000 2 esta que tenemos aquí Mark 2 y luego está el Mark 3 que ya es Master System y como lo hemos comentado aquí alguna vez como curiosidad Master System 1 el primer modelo se llama SEGA Mark 4 tú no lo vas a ver escrito en la consola pero en la placa de la consola dentro pone un punto que pone M4 y en Master System 2 la que así no suena si la abrís pone M4 Junior Master System 2 sería SEGA Mark 4 Junior y en la placa de Mega Drive de Mega Drive 1 luego ya dejaron de utilizar esto del Mark pero la placa de Mega Drive 1 todavía pone M5 hay un punto de la placa de Mega Drive 1 que pone M5 así en blanco sería SEGA Mark 5 ya no siguieron denominándose así lo contraron también con el tema de los planetas aunque ya lo llevaban un poco de antes y tal pero hasta la Mega Drive se utilizó lo de Mark así que no os fíéis por eso porque Mark 3 se llame Mark 3 y tal sino porque es la designación que le iban dando a cada máquina pues aquí está la primera consola de SEGA primera consola consola hombre ya te digo Arcades había hecho mucho antes y antes de Arcades máquinas electromecánicas y antes de eso máquinas estas de Yookbox de música y electrodomésticos y SEGA llevó mucho tiempo haciendo muchas cosas y Pimbal también SEGA empezó haciendo Yookbox y Pimbal para bases del ejército americano de Estados Unidos en Hawái es una empresa americana realmente si SEGA ahí donde la veis que mucha gente comete el error de pensar que es de origen japonés porque hoy en día SEGA es más japonesa que el sushi o sea hoy si no hay más tutía porque la base está ahí y de los yo que sé de los 70 80 por ahí el núcleo está en Japón pero el origen de SEGA es americano por eso se llama Service Games en inglés SEGA Service Games por eso yo creo que esa es una historia para otro vídeo contaremos el origen de SEGA y la historia de SEGA eso es pero bueno eso para otro momento porque si no podemos ir allí aquí 3 horas más hablando de eso pues sí haremos más vídeos de historia de SEGA y demás pues nada aquí está nuestra SEGA 1000 seguiremos consiguiendo cartuchitos para ella a ver si se se ponen a tiro y no se dispara mucho y bueno mira hace poco le hizo Joby un reportaje a esta consola o sea que a ver si se va divulgando y tal lo que pasa que claro es una cosa de doble filo porque cuanta más gente la conozca más gente va a buscar sus juegos y más van a subir de precio pero bueno digamos que es el precio a pagar nunca mejor dicho porque la consola tenga más más repercusión y la conozca más gente que prefiero eso a tener los juegos desde luego desde luego porque luego hay gente a veces que estás hablando con alguien y digo yo es que soy muy de SEGA y tal y bueno y la SEGA 1000 no pero esa es la más te existe no 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 o sea ni siquiera gente que es muy fan de SEGA y tal conoce la consola y es una pena nosotros siempre que encontramos a alguien que no sepa le contamos toda la historia y para que para divulgarla para que se conozca porque es una pena que esta parte de la historia tan importante se quede ahí tapada y a día de hoy la inmensa mayoría de la gente incluso los que conocen bien a SEGA y tal sigan creyendo que no existe o que es una revisión de Master System una versión premia de Master System y no pues bueno nada más ¿no? por mi parte no ah tenemos que avisar una cosita eso sí es que la semana que viene coincidiendo con el Retro Barcelona yo no voy a estar en sí no, no voy a Retro Barcelona ya os lo he explicado alguna vez voy por un tema familiar a un viaje pero no sé si vamos a subir vídeo vamos a intentarlo pero no os puedo asegurar no sabemos que a lo mejor es un vídeo cortito de tres horas una cosa así no, cortito de verdad y va a tener algo por lo menos tener algo pero bueno no sé no se garantiza porque no sabemos cómo vamos a estar esta semana por eso pero en fin si no pues mira aprovecháis este que es largo y os lo veis en dos partes todo lo veis dos veces o tres oye yo sé de alguien que algunos me han venido diciendo yo me he visto algunos de vuestros vídeos los largos incluso varias veces y culín digo ya son ganas como no os aguantáis tanto pues nada pues no hay más que contar aquí está nuestra protagonista de hoy la única consola de SEGA que no tuve en su día pero me han dado el bueno a ver claro es que aquí no salió o si salió yo no la vi y bueno más vale tarde que nunca ¿verdad? aquí la tenemos pues nada yo me despido dejo que cierres todo el vídeo pues eso espero que os haya gustado mucho el vídeo nosotros le tenemos mucho cariño a esta consolita y espero que se haya notado en el vídeo el cariño que le tenemos y jugarla no os te puedo decir más simplemente descubrirla intentar acercaros a ella probarla aunque sea en emulador y aprender a apreciar este pedajito de historia que pocas veces se habla de ella pero realmente tiene un encanto impresionante y las cosas típicas que hay que seguir en los vídeos de YouTube si te ha gustado dale al like suscríbete dale a la campanita y papa frita papa frita tengo hambre ah pues bueno tiene hambre si queréis preguntar algo sobre la consola o comentar cualquier cosa ya la conocéis oye pues mira este juego no lo habéis comentado y a mi me gusta mucho y tal pues ahí en los comentarios lo tenéis y nada más nada más nos vemos en el siguiente vídeo no sé cuándo no, la semana que viene o no y hasta luego hasta la próxima chau ¡Suscríbete!